Una muchacha y una guitarra Quiero que me recuerden como a la misma felicidad Pues yo estaré en el aire, entre las piedras y en el palmar Estaré entre la arena y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca han de faltar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca han de faltar No quiero que me lloren cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerden como a la misma felicidad Pues yo estaré en el aire, entre las piedras y en el palmar Estaré entre la arena y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca han de faltar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca han de faltar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca han de faltar